Cómo bajar de peso rápido Hoy les voy a enseñar cómo puedes bajar de peso de forma natural Bicarbonato con limón La mezcla de limón y bicarbonato tiene la propiedad de alcalinizar el organismo Esto nos ayudará a combatir la acidosis que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo O cuando el cuerpo produce demasiado ácido El bicarbonato con limón cuidará de los riñones facilitando su trabajo y nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo y a quemar grasas localizadas Los ingredientes que vamos a ocupar son Una cucharadita de bicarbonato de sodio Un limón Un vaso grande con agua Preparación En el vaso con agua agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio Lo puedes comprar en cualquier farmacia Luego agregar el jugo de un limón Permite regular el nivel de colesterol malo LDL Mejorando así nuestra salud cardiovascular Batir y tomar inmediatamente De preferencia en ayunas Lo puedes tomar solo por dos semanas Al momento de levantarte de la cama Igual lo puedes tomar por las noches antes de irte a dormir Esta mezcla maravillosa es para que nuestro sistema digestivo funcione mucho mejor Ayuda a bajar el abdomen hinchado Es antiácido que además combate las flatulencias Ayuda a combatir el reflujo gastroesofágico Debido al ácido clorhídrico que sube por el esófago desde el estómago Depura el hígado y nos aporta una buena dosis de vitamina C, potasio y maravillosos antioxidantes Te ayudará a prevenir los cálculos renales y mejorar el ácido úrico El ácido úrico no solo causa gota Es tóxico para todo el cuerpo Aumenta el riesgo de infartos, diabetes y cáncer El bicarbonato de sodio hace que el ácido úrico no se cristalice en los riñones En vez de formar cálculos renales El ácido úrico sale con la orina Inclusive el bicarbonato de sodio disuelve los cálculos renales ya formados Es muy importante saber que las personas que sufren de hipertensión o problemas cardíacos No pueden tomar esta mezcla Los efectos secundarios del bicarbonato después de su ingestión Pueden ser náuseas y distensión abdominal No debe ser utilizado nunca por mujeres embarazadas Porque puede causar retención de líquidos Tampoco durante la lactancia porque pasa a la leche materna ¿Cómo bajar de peso rápido? Chía con limón Esta bebida ayuda a las personas a estar bien nutridas y perder peso Los ingredientes que vamos a ocupar son Una cucharada de semillas de chía Un limón Un vaso grande de agua Preparación En un vaso con agua agregar una cucharada de semillas de chía Lo puedes comprar en los mercados y tiendas naturistas de salud Luego agregar el jugo de un limón Hay que dejar reposando unos 30 minutos en la nevera Para que las semillas se hidraten y pueda asimilar mejor tu estómago Pasado 30 minutos Batir y tomar inmediatamente De preferencia en ayunas Lo puedes tomar todos los días al momento de levantarte de la cama Igual lo puedes tomar por las noches antes de irte a dormir Es importante saber que no debes agregar azúcar ni ningún edulcorante artificial Consumir chía con limón Ayuda a hidratar y nutrir el organismo Aporta saciedad y regula el apetito Ayuda a bajar de peso Previene el envejecimiento prematuro Mejora la digestión La chía contiene omega 3 de origen vegetal y potasio Ambos son importantes para el organismo Las semillas de chía son ricas en proteína Y el limón es una fuente natural de antioxidante y vitamina C Juntos actúan como un remedio excelente para obtener energía Esta bebida ayuda a las personas a estar bien nutridas y perder algo de peso Por ello se recomienda beberlo en ayunas Acelera el metabolismo con agua de chía para perder peso Tanto el limón como las semillas de chía son una fuente de fibra y antioxidantes Consumir de forma regular chía con limón Nos va a ayudar a combatir el ataque de los radicales libres Y a protegernos de la contaminación, el humo del tabaco o de los rayos del sol Tanto el limón como las semillas de chía ayudan a que los alimentos se digieran mejor Y que los nutrientes se absorban de forma óptima en el intestino grueso El consumo excesivo de la chía puede provocar estreñimiento y deshidratación Este y todos los productos naturales deben tomarse con medida Y no en cantidad ni abusar porque pueden tener efectos adversos Es importante consultar con su médico para evaluar qué enfermedades tiene usted Antes de consumir cualquier producto ya sea químico o natural No deben tomar las personas que padecen de diabetes Porque les puede bajar mucho los niveles de azúcar en la sangre No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes No deben tomar las personas que padecen de diabetes